El joven que fue asesinado, no es fácil. Vamos a ver esta información con relación a un joven que le dieron un cartuchazo en la espalda. El familiar denuncia lo que le pasó a este joven. Veamos. ¿Quién fue que le dieron ese cartuchazo? Anthony Zapata. ¿Quién es Anthony Zapata? Un cuñado mío. ¿Por qué vino eso? Yo no sé, la mujer que lo llamó. Yo estoy averiguando algo con el hermano de ellos. Con el hermano de la mujer de él. Entonces, él vino sin media palabra conmigo. Y me dio un cartuchazo. Si yo sabe ni nada, ¿por qué? Él sabe por qué y me dio un cartuchazo. Yo no sé por qué y me dio un cartuchazo a mí. Entonces, yo lo que ahora, yo lo que digo es que yo te muevo en mi vida. Porque si ese tipo viene y me hace eso a mí, sin yo, sin remediar palabra conmigo ni nada. Porque la mujer le dijo a él. Yo no sé qué le dijo. Y ellos lo que me deben a mí 30 mil pesos. Ellos me deben unos cuartos mil. ¿A qué se ubica él? Él es mecánico, él. Él es mecánico. ¿Tú crees que fue por el dinero que él te hizo eso? Claro, pues eso es lo que yo me digo que fue por el dinero. Pues no pagáis, pues no pagáis dinero. Porque el problema ni con él es. El problema es la mujer de él. Que le cogió algo prestado a la mujer mía. Y se lo prestó a la mano de la mujer de él. Entonces, él no podía ni meterse en eso. Porque él no tiene que ver con esto. Él no tiene que ver con esto. Y se metió en esto. Y viene corriendo porque él sabe lo que está haciendo. Él vino corriendo con una escopeta en la mano a entrar. ¿Tú te mandaste? Claro, tengo que mandarme porque tú estás viendo que yo no tengo ni en el frente. Ve, estoy en la espalda, mira. Todo en la espalda lo que yo tengo. Y yo tengo hasta el caco, el caco perforado. Lo tengo entero. ¿Está lleno de municiones? Entero, entero. Hasta los pies. Hasta los pies. Hasta los pies. ¿Y qué tú vas a proceder ahora entonces? No, que yo te iba preso. ¿Qué? Que iba a ver qué es lo que va a hacer conmigo. Porque yo no me metí con él. Entonces, él tiene que ver. El domingo estaba conmigo hasta me saludó el domingo. Y me brindó un trago y le dije que no. Y el cuñado mío. Entonces viene y el lunes me tiró un cajito y chazo. Sin hablar conmigo. Entonces así, ¿no? ¿El nombre de él? Anthony Zapata. ¿Dónde ocurrió esto? En La Piña, en Cienfuegos. ¿Y el nombre tuyo? Edison Rafael Cruz Brito. Gracias a él. Es muy peligroso ese cartuchazo. No sé qué raro le dejó de los pulmones ese muchacho. Que aún todavía puede infectarse de eso. Porque eso es peligroso. Esa munición de cartucho, de escopeta. Muy peligroso, muy peligroso. La violencia. Tanta violencia. Proteta en frente a Edenorte.